Carmen Tiupul. En su intervención, la asambleísta Gisela Garzón dijo que en la reforma presupuestaria hay un recorte a la Secretaría de la Mujer que ni siquiera ha alcanzado el ralgo del ministerio, de ahí que señaló que las madres de las víctimas no han tenido una respuesta. Interviene la asambleísta Carmen Tiupul. Me quiero dirigir a todas las mujeres de nuestro Ecuador, pero sobre todo a las mujeres de Chimborazo, del campo y de la ciudad. Realmente me sumo a las palabras de las colegas legisladoras que me antecedieron la palabra y llamar a una reflexión a este pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se habla de una mujer, se habla de una madre, de una hija, de una tía, de una sobrina, de una vecina, de una hermana, de una compañera. Y realmente lo que está sucediendo en nuestro país nos tiene que alarmar a todos. Si bien es cierto, con esta resolución, de pronto no vayamos a erradicar completamente la violencia, pero sí se va a dar un paso y para eso estamos llamados. Y especialmente llamarles a ustedes, colegas legisladoras, mujeres, independientemente del movimiento político al que vengamos. Hace días estuve en territorio y conversábamos con algunas compañeras mujeres y decíamos que muchas veces entre mujeres no nos acompañamos, no somos solidarias. Hoy, en este pleno debemos decir y dar esa esperanza a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, de que si para algo hemos llegado, al menos es para levantar una voz y decir, y llegar a prestar oídos a ese clamor de mujeres que se sienten con una desconfianza, con una inseguridad de que realmente existe justicia en este país. El caso de Jessica Guapi del Cantón Colta, muy triste. Y muchas veces, si escuchamos palabras de solidaridad a la madre, al padre, una solidaridad que a veces es teoría. Y cuando tenemos la oportunidad de apoyar, al menos con un voto, para que se cambie el orden del día, para que pongamos al menos una resolución, vemos vacíos. ¿Y por qué? Porque de pronto lo propone una bancada distinta a la de esa compañera. Compañero, reflexionemos. Familiares lloran. Familiares se sienten impotentes, abandonados, porque la justicia muchas veces les ha dado la espalda. Es triste haber escuchado el testimonio del padre de esta joven, que cuando se extravió en el centro de aquel cantón, se acercó a un policía a pedir auxilio, a que le ayuden, a que lo busquen. Y le habían preguntado cuántos años tiene. Le habían dicho que ya tiene más o menos 20 años. Y la respuesta indignante que se escuchó, y que el padre no olvida, y que el padre y la madre no olvida, de haber dicho no, es que ya ha sido grandecita, y de pronto ha de estar con el novio. Vergüenza de palabras. Y realmente por uno o dos personajes, muchas veces hacen quedar mal a una institución que debería velar por la seguridad de todas y todos. Hoy, me dirijo a ustedes, a las mujeres de Chimborazo, del sector rural, que muchas veces, por no tener una buena vía, porque a veces se habla de casas de acogida, pero esas casas de acogida, ¿dónde están ubicados? A veces se habla de fiscalías, pero muchas veces se olvida de que en el sector rural ni siquiera existen registros de las mujeres que han sido asesinadas, violentadas, violadas, madres, jóvenes, niñas, embarazos, adolescentes. Esos temas son los que nos llaman a sensibilizarnos y a llamar a esta alerta a todo el país y a hablar en calidad de madre, porque también tenemos que velar de que si ayer fueron estos rostros que el día de hoy nos están acompañando, no quisiéramos que mañana sean nuestras hijas o algún familiar nuestro al que tengamos que lamentar. Les llamo a ustedes a que nos unamos, dejemos a un lado esa mirada de pronto de colores, de banderas políticas. Hoy veamos el rostro de mujer, de madre y de aquellas mujeres que siguen pidiendo justicia. Muchas gracias, señora presidenta. ¡Gracias!